Gracias, así es. El sospechoso, quien tenía más de 20 años viviendo en el valle de manera indocumentada, aceptó toda responsabilidad. Juan Antonio López Ortiz, de 45 años, fue presentado con la juez de paz Rosa Treviño tras ser arrestado el miércoles por agentes de la agencia antinarcóticos Jaira del Condado Hidalgo con la asistencia de constables del precinto 4. Investigadores recibieron información referente al resguardo de narcóticos en una residencia ubicada sobre la cuadra 2800 de la calle Ruth, en Edinburgh, donde López Ortiz presuntamente se desempeñaba como jardinero. Agentes dieron con el hallazgo de 140 libras de marihuana y cerca de dos gramos de cocaína ocultados en un almacén de la propiedad de su patrón. Cosas que por lo regular tiene uno de dueños en la casa, herramientas y cosas que no se usan diario y supuestamente él tenía las llaves de ese local. Además de los cargos de posesión de sustancia controlada, la juez le impuso una fianza de 250 mil dólares por la felonía de primer grado, ya que el delito se cometió próximo a las escuelas Flores Zapata, Elías Longoria y la preparatoria IDA. López Ortiz no contaba con previos arrestos, sin embargo estaría enfrentando deportación por falta de un estatus migratorio. De acuerdo a investigadores de Jaira, no creen que el dueño de la propiedad haya tenido conocimiento de lo que se encontraba en su hogar y por ende no estará recibiendo cargos. Oscar Marcaín, reportando para Noticias Univisión.